El Merpaternina, lo más lindo que tiene el mundo, son las mujeres Compa y el buen maestro, compa y otro que va, viene Venga yo te quiero decir, lo que yo estoy sintiendo Sabes que me muero por ti, y que sin ti yo no soy feliz Sabes que me muero por ti, ay si, si, si Para las niñas lindas, Angie y Evelyn Zambrano, anda En las noches cuando me acuesto, en esa cama sola Mi almohada te puede decir, las lágrimas que lloro Mi corazón carga un dolor, porque ya yo no te tengo aquí Para mi es difícil de aceptar, que ya no eres mía Compadre Felipe Zambrano, suelta, viene, suelta, viene, suelta Es difícil de aceptar, esa realidad Sabes que me muero, si no te tengo aquí Es difícil de aceptar, esa realidad Yo me la paso en el cuarto, llorándote a ti Yo no entiendo la razón, por la que yo te perdí Yo me la paso en el cuarto, llorándote a ti Yo no entiendo la razón, por la que yo te perdí Yo me la paso tomando, llorándote a ti Yo no entiendo la razón, por la que yo te perdí Yo me la paso en el cuarto, llorándote a ti Yo me la paso en el cuarto, llorándote a ti Paso tomando, llorándote a ti Yo no entiendo la razón, por la que te perdí Nena yo estoy sufriendo, solo por tu amor Tú sabes que me muero, si no te tengo a ti Nena yo estoy sufriendo, solo por tu amor Tú sabes que me muero, si no te tengo a ti Yo me la paso en el cuarto, llorándote a ti Yo no entiendo la razón, por la que te perdí Yo me la paso en el cuarto, llorándote a ti Yo no entiendo la razón, por la que te perdí Yo me la paso en el cuarto, llorándote a ti Yo no entiendo la razón, por la que te perdí Gracias.